Ay, mi niña. ¿Cuándo será el día en que se acaben los sufrimientos para ti? Es que ¿por qué le hablé, madrina? ¿Por qué le hablé si sabía que ella iba a estar con él? Lo sabía. Le dijo mi amor. Le hablaba con tanto cariño. Ay, mi niña. Llora todo lo que quieras. Y después tienes que levantar la cabeza y seguir para adelante. ¿Andrina, es que? Pues yo pensé. Qué cosa, mi amor. ¿Y Santiago te iba a guardar luto toda la vida? Creía que... que esa mujer no era tan importante para él. que Santiago me seguía queriendo tanto como yo a él. Pues, ¿sabiste qué, mamá? Para que una mujer se quede a dormir con un hombre. Es porque ya hay compromiso. No, 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 no. No. No, no, no. 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 Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. No sabía que estabas aquí. Estaba esperando a que te despertaras. Sí, bueno, no dormí muy cómodo, pero... Estoy bien. Me pareció haber escuchado el teléfono. Sí, te llamaron por lo mejor me cuesta, pero no te quise despertar. Me estaba preparando ese ayuno. No, 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 ¿cómo va a ser? Ya has hecho demasiado por... por mí, por Ángel, por el par de cavernícolas que viven en esta casa. ¿Y por qué cavernícolas? Porque si no estuvieras aquí, Adriana, de verdad, todo esto estuviera patas arriba. Muchas gracias. Y también estoy muy apenado porque... sé que con todo el tiempo que pasas con nosotros no debes tener ni siquiera vida propia. No, no, no digas nada. Ángel y yo te vamos a dar una bonificación por todo lo que has hecho por nosotros, por todo el tiempo que te quitamos. Santiago, entiendes, yo no lo hago por dinero. Lo hago porque me gustas. Y te siento mucho cariño por ti, por Ángel. Bueno, voy a preparar el desayuno. ¿Luciano? Sí, Daniela, soy... soy yo. Estoy aquí. Vine a pedirte una disculpa. Daniela no debía haber insistido en que la operación se hiciera en Estados Unidos. Pero de momento, pues, yo pensé que era lo mejor. No te lo dije cuando me lo comentó el doctor, pero... él insistió mucho en que estuvieras fuera de cualquier tipo de presión emocional, de cualquier preocupación y... Pues yo, no sé, deduje que te tenía que sacar para que... para que no te preocuparas. Fue por eso. No te preocupes. Yo sé que lo hiciste para que Santiago no me lastimara otra vez. Así es. ¿Por qué lo... lo hizo de nuevo? Luciano, dime una cosa. ¿Tú sabías que Santiago tenía una relación, verdad? ¿Lo sabías? Sí. Sí, Daniela, pero... no sé, no pensé que fuera un lugar que me correspondiera. No pensé que... yo podía decírtelo porque pensé que ibas a... a tomarlo a mal. Santiago empezó a salir con Adriana... unos cuantos meses después de tu accidente. Y después de un tiempo... se empezaron a ir juntos. ¿Qué, no te gusta? Ven más, acércate. Adriana, esto no está bien. No, sí, 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 está bien. Ya me cansé de sentir esto dentro de mi corazón y no puedo sentirlo. Adriana, te digo que somos amigos. No está bien que siga callando lo que siento por ti. Te amo. Te amo profundamente. Soy una tonta, un idiota. Por favor, Adriana, tú sabes muy bien que eres una... una gran mujer. Sí, una gran mujer. Pero nunca me has mirado, nunca. Adriana. Es la verdad. Para ti yo nada más soy la chava que te ayuda a cuidar a tu hijo. Por favor, tú sabes muy bien que no es así. Tú eres la terapeuta de Ángel. Bueno, como sea. Soy alguien sin importancia para ti. Por favor, ¿cómo vas a decir eso? Tú sabes muy bien toda la ayuda que me has dado con Ángel. Sin ti no podrías tener Ángel todo el avance que tiene. Me has ayudado mucho. Adriana, te lo he agradecido mil veces. Solamente sientes agradecimiento hacia mí. Tú sabes muy bien que te quiero mucho. Pero te quiero como una amiga. No sería justo de mi parte si no te amo. Después de lo de hoy no creo que tú... Adriana, hoy no pasó nada, tranquila. Traté de seducirte. Pero eso no es nada. Yo ya me olvidé de eso. Tú eres mi amiga. Lamento haberte hecho pasar este rato. Podrás olvidar lo tonta que tú. No eres tonta. ¿Cómo vas a decir eso? Yo no creo que esto afecte nuestra relación. Mi amigo. No digas más, Santiago. Esta situación es... lo suficiente para eso para mí. Te voy a ver. Sí. Tampoco. ¿Y qué opina, doctor? ¿Cree que se puede operar de inmediato? Bueno, pues, si ella está dispuesta y los resultados... No puedo creer, Luciana. Esta misma tarde me van a operar. ¿Te imaginas? Después de dos años de estar ciega voy a poder ver. Luciana, ¿qué te pasa? No, nada. No, sí. Mira, en estos dos años en los que no he podido ver... he aprendido a sentir y... y yo te siento raro. ¿Qué tienes? Nada, lo que pasa es que... Bueno, yo sí quería que te operaras en el extranjero, porque quería que estuvieras más tranquilas. Luciano, a ver, entiéndeme. Yo estoy feliz de que me voy a poner aquí, porque voy a estar rodeada de la gente que amo y lo primero... lo primero que vean... que vean mis ojos... va a ser mis hijos, mi papá. Sí, sí me entiendes, ¿verdad? Sí. Oye, oye, pero... tengo que hacer muchísimas cosas. Tengo que avisarlas a todos, tengo que ser pendientes, tengo... No te preocupes, Daniela. No te preocupes, yo me encargo de todo. ¿De acuerdo? Esto me ha emocionado, Luciano. Voy a poder ver. ¿Sabes qué, mamá? Me alegra verte así más animada. Lo que me está ayudando es el cariño de ustedes. Oye, mijito, ¿y dónde dejas tu angelito? Ángel se quedó con Adriana. ¿Con Adriana? Sí. ¿Quién es? Adriana es un terapeuta, mamá. ¿No te acuerdas? Sí, la chava que estaba sentada al lado tuyo en la cena de Navidad. Ah, sí, sí, yo sé, yo sé. ¿Sabes cómo nos ha ayudado ella? Es un ángel. De verdad que la adoro. Ah, está muy bonita. Sí, sí, es muy bonito. Oye, ¿y nada más es la terapeuta? Ay, mamá, es una gran amiga. Yo la quiero mucho porque me ha ayudado mucho. ¿Por qué me lo preguntas así, ah? Por la manera que lo estás diciendo. Como te expresas de ella, yo pensé que era... que era algo más. No, no. Seguro. Seguro. Ajá. Hijito. No sé, no sé cuánto siento haberme metido en tu relación con Daniel. De todas las cosas en las que me ha dejado en mi vida, tú no sabes... tú no sabes cuánto me duele eso, de verdad. Por favor, te suplico que me perdones. De veras, mi amor. Tengo mucha pena por eso. Mamá, yo no tengo nada que perdonarte. Eso quedó en el pasado, ¿sí? Hablemos de eso. Yo sé que haberla perdido te sigue lastimando. Y a mí me duele mucho eso. Ya, mamá, mamá.